Este programa es presentado por Festival de Venezuela Domingo 31 de Julio Con Chino y Nacho Huaco, Rubio Olivo y más Entradas en preventa por Ticketmundo.com Los venezolanos están presentes en diferentes partes del mundo Y no es la excepción acá en Filadelfia Dentro de esta visita que hemos hecho a la ciudad Decidimos contactar a quienes Hacen vida tratando de unificar A los venezolanos que vienen A esta hermosa ciudad Para ello nos acompaña el representante de Casa Venezuela Roberto Torres, bienvenido Gracias por acompañarnos el día de hoy Coméntanos un poco, Roberto Cómo ha sido la experiencia Dentro de Casa Venezuela en esa acogida Los venezolanos que día con día Han llegado acá a Filadelfia Y por lo que me comentabas anteriormente Sigue aumentando esta situación Seguro Yo soy Secretario de Casa de Venezuela Una organización que desde 2004 Está presente aquí en la zona de Filadelfia Y su propósito inicial Partió de un asunto cultural La promoción de los valores culturales La música de Venezuela El arte venezolano Y con el pasar de los años Y con las distintas condiciones económicas Y políticas y sociales Que está viviendo Venezuela Pues nos hemos visto en la necesidad De ampliar un poco nuestras funciones ¿En qué sentido se ampliaron? ¿Hacia dónde fueron? ¿Hacia dónde voltearon esa mirada Ustedes dentro de la Casa Venezuela? ¿Hacia dónde se ampliaron esa mirada? Sí, sin dejar afuera En la parte cultural Nosotros desde finales del año pasado Tras un proceso de evaluación De nuestro plan estratégico Decidimos incluir Dentro de nuestras funciones Prestar información Asesoría A los venezolanos Que llegan a esta ciudad A través de distintas estrategias Estamos prestando nuestro apoyo Para los ciudadanos venezolanos Que por cierto También están fuera de la ciudad de Miami También están fuera del estado de la Florida No solo están en Nueva York Sino que están aquí en esta ciudad Que es uno de los principales Polos económicos de esta costa Hablando justamente de eso De los venezolanos Que han llegado a esta ciudad ¿Cómo ha sido el trato? ¿Qué tantos venezolanos están llegando? ¿Y qué tanto ha cambiado esto Con el pasar de los años? Curiosamente Justo anoche Mientras cuadramos La logística de esta entrevista Me llama un compañero Que ya tiene algunos meses acá Con una noticia De mucha felicidad Me dice que le llegó finalmente Su permiso de trabajo Noticias como esa Nos contentan mucho Porque todas las semanas Estamos recibiendo correos de personas Que se encuentran ya aquí en Filadelfia Algunos expresan su interés Pero realmente la mayoría Ya se encuentra dentro de Estados Unidos Y tiene curiosidad Sobre qué pasa en Filadelfia Cómo son las maneras En las cuales Ellos pueden obtener Beneficios de inmigración Y mientras nosotros Directamente No prestamos asesoría De inmigración Ni hacemos donaciones Porque no tenemos capacidad Servimos de agente Vinculante Entre la comunidad venezolana Que está en aumento Y los recursos Que se encuentran disponibles En esta zona Es decir, que quienes llegan acá Que no tienen el conocimiento De qué hacer A dónde ir Cómo orientarlos Ustedes cumplen esa función Orientadores Y les mire Para el tema migratorio Pueden irse A este grupo de personas Que ayudan Para los diferentes temas Económicos Vivienda Así van orientándolos Van de alguna manera Haciendo esa mano amiga Del que llega aquí Quizás no conoce a nadie Sí, de hecho Yo soy un ejemplo De esa política Que tiene Casa de Venezuela A lo largo de su historia Solo que recientemente Se está fortaleciendo Yo llegué aquí el año pasado Y una de las primeras llamadas Que recibí Fue de la gente De Casa de Venezuela Nosotros Desde el punto de vista De inmigración Los vinculamos Con dos organizaciones Maravillosas Que se encuentran aquí En la ciudad de Filadelfia Que son Nationality Service Center Y HIAS Son dos organizaciones Que prestan Ayuda a los inmigrantes Desde el punto de vista legal A bajo costo No estamos promoviendo Ningún tipo de abogados Privados de inmigración Sino que estamos conscientes De la necesidad Que tienen las personas Cuando llegan Roberto En torno a la calidad Y la cantidad De la inmigración venezolana En Florida Nos está pasando Un fenómeno importante Y es que El venezolano Que emigraba Lo hacía ya Con una ruta Con un plan Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Voy con mi familia Tengo tanto dinero Para esto Voy a montar esto Voy a trabajar en esto La gente no se iba De esa manera desesperada La Venezuela De hace algunos años Hasta la reciente No es la misma Venezuela Que tenemos hoy en día Vemos venezolanos Que están durmiendo En Miami En vehículos Porque no tienen A donde vivir Simplemente agarraron Vendieron lo que pudieron Y con eso Simplemente se vinieron Hay una migración Parecida acá En Filadelfia ¿Ha habido algún cambio Dentro de esos venezolanos Que venían hace algunos años Con ciertos planes de ruta Con alguna ruta trazada En virtud de lo que está pasando Actualmente en el país? Si, ciertamente Si te fijas Incluso los fundadores De Casa de Venezuela Son personas que llegaron A este país Muchos de ellos Con transferencia De compañías transnacionales Personas formadas Desde el punto de vista Universitario Y pues vemos Que a lo largo De los años Ciertamente Hemos tenido Un tipo distinto De inmigrante En este momento Estamos viendo personas Que se vienen Sin trabajo Sin dominio del inglés Sin muchos ahorros Y que necesitan la ayuda No en tres meses Y no en seis meses Sino ya Necesitan saber Cuál va a ser Su próximo paso Y eso Pues ahí es donde Entramos nosotros Para prestarles A mano amiga Roberto El número de venezolanos El venezolano No tiene esa cultura De salir de su país No tiene No Cambio el verbo No tenía Esa cultura De salir De su país La situación económica Y política Ha obligado Nos ha obligado A ir saliendo Consecutivamente Y que la diáspora Venezolana Ha crecido No solamente En los Estados Unidos Sino a nivel Del mundo entero Acá en Filadelfia Ha crecido También ese número De inmigrantes Vimos hace Algunos meses Como En función De darnos Apoyo A los venezolanos El pabellón nuestro Era Era Elaborado Alzado Acá En Filadelfia Coméntanos un poco ¿Ha crecido La comunidad Venezolana En este momento? Sí Una respuesta concreta Con el tema De los números Estimaciones de años Pasados Ponían la comunidad Venezolana En cerca De 2.500 Estimados Más recientes Dicen que son 6.000 Sin embargo El número interesante Va a ser No este año Sino el año que viene Porque Tanto el año pasado Como este Hemos visto Un gran auge En el número De venezolanos Que está llegando A la ciudad Así que creo Que este es Un polo venezolano Que está creciendo Que ciertamente Está teniendo Un auge Y muestra De eso Ese gesto Maravilloso Del que he comentado Roberto Hemos hablado mucho De Casa Venezuela Quienes nos están viendo Ya para ir cerrando ¿A dónde los pueden contactar? ¿Cuál es la dirección Web que tengan? Facebook Redes sociales Para quienes nos estén viendo En Venezuela Y quieran hacer Algún tipo de preguntas O quienes estén aquí Y nos sepan De esta información Puedan hacerlo Seguro Los puntos de contacto Para Casa de Venezuela Son en Facebook Casa de Venezuela Filadelfia Con ph Casa de Venezuela Punto net Es nuestro sitio web A través de esos Dos puntos de contacto Pueden escribirnos Con sus preguntas Y sus dudas Estamos a la orden De la comunidad de Venezuela Tanto en nuestro país Como en este país Que es nuestra nueva nación Muchísimas gracias Roberto Era Roberto Torres Un venezolano acá En Filadelfia Secretario de la organización Casa Venezuela Que están en la ayuda Justamente De los venezolanos Que emigran Que llegan a esta ciudad Para poderlos conectar Y que puedan rehacer Nuevamente Una vida Fuera De nuestro querido País Con esta Con esta Entrevista En donde vemos Venezolanos Que están apoyando Venezolanos Fuera de nuestras tierras Nosotros despedimos Esta transmisión Que se ha realizado Durante toda la semana Desde Filadelfia Llevándoles No solamente Las incidencias De la convención Demócrata Sino también Los venezolanos Que están acá Que están haciendo Cosas buenas Que están haciendo Cosas por sus compatriotas Y que de alguna manera También le pueden tender Una mano A los que están En nuestra querida patria Así que en nombre De todo el equipo técnico Que nos acompañó Durante esta transmisión A nuestro A nuestro productor Jorge Agobián A nuestro camarógrafo Gabriel Machado Quienes nos estuvieron Apoyando Para que esta transmisión Durante toda la semana Se pudiera hacer realidad Se pudiera hacer realidad Me despido en nombre De todos ellos En nombre también Del equipo que está En Acá en Miami Y por supuesto Invitándolos a que continúen Con nuestra programación Recuerden Todos son importantes En esta América Este programa fue presentado Hoy Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí